Barack Obama deja el cargo con los índices de aprobación más altos desde su primer año de mandato. El 60% de los estadounidenses aprueban su gestión y ello pese a que tomó decisiones que causaron mucho revuelo en Estados Unidos. La última fue este mismo martes al conmutar la pena del ex soldado Chelsea Manning, condenada a 35 años por filtrar cientos de miles de documentos secretos a Wikileaks. Chelsea Manning ha cumplido una dura pena de presión. Creo que cualquiera que estuviese pensando en revelar información confidencial y pensaba que saldría indemne, no se va a llevar esa impresión de la condena que Chelsea cumplió. No veo cómo puede solucionarse este problema de una manera que mantenga a Israel siendo un Estado judío y a la vez una democracia. Pues si no se tiene dos estados, de una u otra forma lo que se hará es extender una ocupación en el que al final existirá de facto un solo Estado con el que millones de personas no tendrán un nexo y serán solo residentes de segunda clase. Ni siquiera podría llamárseles ciudadanos. José, acabamos de escuchar como el presidente Obama se refería a Israel. Con la abstención de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU declaró ilegal los asentamientos de Israel en territorios palestinos. Eso le valió a Estados Unidos las críticas de su aliado en Oriente Medio. Fue un paso, digamos, muy atrevido el de la administración Obama. ¿Por qué puso en juego la amistad con Israel? El señor Obama dejó claro hoy en la conferencia de prensa que él está muy preocupado porque ve que la solución de tener dos estados puede estar más alejada que nunca. Esa fue la razón como defendió la abstención en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También el señor Obama dijo, sin embargo, reconocer que el propio Donald Trump tendrá otra política con ideas muy polémicas como el trasladar la embajada de Estados Unidos a el lugar de Jerusalén. Hay que ver exactamente qué pasa, pero el señor Obama defendió férreamente su decisión. Al comienzo de su comparecencia, el presidente Obama se refirió a la conmutación de la pena del ex soldado Chelsea Manning, que había filtrado cientos de miles de documentos a Wikileaks. El perdón de Obama ha sido muy criticado. ¿Cómo ha defendido el presidente su decisión? Manning, que ya cumple siete años en prisión, dijo el señor Obama ha tenido una pena suficiente. La pena real era de 35 años y el señor Obama dijo, este perdón o la conmutación de la pena más bien se merece, pues el señor Manning aceptó su responsabilidad, hubo un debido proceso y ha cumplido con una pena suficiente. El señor Obama dijo que no se arrepiente, pues es solo uno más de distintos casos de conmutación o perdón de penas en estos últimos días de su administración. Gracias, José, por analizar con nosotros esta despedida del presidente Obama ante la prensa. Gracias. 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 Gracias.